Hola que tal yo soy Jay en montaña y como están muchachones del día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video mas con ustedes y el día de hoy les traigo un video sobre algo que a todos los hombres nos interesa o por lo menos en su mayoría nos hemos llegado a preocupar e incluso a preguntar a que edad, en que momento, cuando me va a salir barba, porque no tengo barba, quiero tener barba algunos de ustedes que hacer para tener barba, no se preocupen, el día de hoy les voy a hablar sobre a que edad en especifico sale la barba y a que edad deja de salir la barba y si ya no tuviste barba a esta edad, ya no tuviste barba nunca, entonces si quieres saber a que edad te va a salir barba o hasta que edad va a dejar de crecer la barba sigue viendo este video la pubertad en todas las personas se presenta aproximadamente alrededor de los 11 y los 14 años y en estas edades comienzan a existir los cambios en nuestro cuerpo porque empiezan a existir cambios hormonales, uno de estos cambios que empezamos a presenciar en nuestro cuerpo vello en lugares donde antes no teníamos ya sea las axilas o el vello púbico en este caso y el segundo es que en el caso de los hombres principalmente empieza a cambiarnos muchísimo más la voz, empiezan a presentarse esos gallitos y empezamos a hablar y no salen eso y es uno de los cambios que empezamos a presenciar en lo que viene siendo en estas edades y es de los más significativos después viene lo que es la adolescencia que está aproximadamente entre los 15 y los 20, 21 años que es donde ahora sí ya viene toda la que viene siendo la bomba de hormonas y todos los cambios se empiezan a presentar y empezamos todos como locos en estas edades de la adolescencia es donde el cuerpo comienza a definirse y empieza a adoptar diferentes formas nuestra cara empieza a cambiar, nuestro cuerpo se vuelve más ancho y empezamos a ver esos cambios corporales poco a poco en la adolescencia ya empieza a definirse nuestra voz grave como va a estar prácticamente casi por el resto de nuestras vidas y ya dejamos de tener esos gallitos que nos empiezan a salir, nuestra voz ya se define y está mucho más madura y en algunos casos, en el peor de los casos, algunos hombres en estas edades entre los 15 y los 21 años empiezan a perder cabello por estos cambios hormonales que empiezan a existir en nuestro cuerpo pero en algunos otros entre los 15 y los 21 años empieza a crecerles la barba que es el tema que nos importa y nos interesa en estos momentos las primeras apariciones de lo que viene siendo la barba o el bigote están aproximadamente entre los 16-17 años es cuando empezamos a ver esas pequeñas apariciones de vello facial el primer vello facial que se presenta viene siendo en esta parte en la esquina del labio superior empezamos a tener ahora si como un bigotito de chatito como estas ahora si como de cantimplas empezamos a tener nuestro bigotito en esta zona de aquí son vellos muy ligeros y muy delgados que en ocasiones parece que tenemos chocolate aquí como si hubiéramos tomado el chocomil y nos hubiéramos embarrado aquí o como en algunos casos le llaman bigote chocomilero y después de que presenciamos los primeros vellos que se empezaron a presentar en esta zona del labio superior empezamos a ver después que se empieza a formar todo lo que viene siendo el bigote y se empieza a extender de aquí hacia el centro y ahora si ya tenemos una forma de un bigote un poquito más presentable y empezamos a ver que ya se empezó a formar aún mejor ese bigotito chocomilero y después de que nos creció el bigote en esta zona empieza a crecernos barba en la parte superior de la mejilla y en el área de nuestro labio inferior empieza a crecernos lo que viene siendo en esta zona nos crece después prácticamente por aquí arriba y después aquí y después de que nos empezó a crecer barba en lo que viene siendo esta zona esta zona ahora si ya se empieza a distribuir por todo el resto de nuestra cara para así ahora poder decir que tenemos barba a pesar de que en diferentes personas puede existir o variar el orden en que va creciendo el vello facial se ha comprobado y se ha visto que esta es la forma habitual en que empieza a crecer la barba o el vello facial en nuestro rostro y estos cambios empiezan a suceder en lo que viene siendo entre los 16 y los 19 años y también se ha visto que la barba ya definida o que ya empieza a crecer de una barba mucho más pronunciada es alrededor de entre los 19 y los 20 años es cuando ya dejamos de ser esos adolescentes dejamos de tener aquellos bigotitos chocomileros o como que apenas y nos está creciendo barba o vello facial y ya entre los 19 y los 20 años nuestra barba ya empieza a verse mucho más producida y mucho mejor y más presentable y la barba deja de crecer o ve, deja de estimularse nuestro vello facial hasta los 25 años eso quiere decir que si a los 25 años tú ya no tuviste barba muy muy difícil vas a tener barba en los próximos años porque no te va a crecer absolutamente nada porque eso tiene que ver mucho con lo que viene siendo la herencia y la genética de tus padres tanto de tu papá como de tu mamá y un buen ejemplo para saber si tú vas a tener barba o cuánta barba vas a tener es reflejándote en lo que viene siendo tu papá, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos tanto por el lado paterno como por el lado materno si en alguno de ellos dos tienen barba tienes ya un 50% ganado y de probabilidades en que vas a tener barba pero si ninguno de ellos, ni por el lado de tu papá, ni por el lado de tu mamá tienen barba, lamento decirte que es muy muy poco probable salvo que seas un experimento genético te salga barba a ti pero no te preocupes porque a pesar de que tengas ya 19, 20 o 21 años o 22 años y no tengas barba no te preocupes porque existen diferentes remedios naturales y diferentes productos farmacéuticos que te ayudan muchísimo al crecimiento de lo que viene siendo tu barba yo en lo personal he utilizado ya dos remedios lo que viene siendo el del tomate y lo que viene siendo el del aceite de eucalipto y me han funcionado muchísimo porque desgraciadamente por el lado de mi papá no les crece barba y lo que ayudan muchísimo estos productos naturales o farmacéuticos es que estimulan muchísimo más el crecimiento de lo que viene siendo tu barba y el vello facial así que si estás entre las edades de 16 años, 17 años y todavía no te empieza a crecer la barba no te preocupes, todavía tienes hasta los 25 para que tu barba se empiece a desarrollar y no te preocupes porque puedes empezar a estimular para que tu barba te empiece a crecer con los diferentes remedios naturales aquí arriba te dejo los videos que yo he utilizado y de las formas en las que yo lo he hecho y también aquí arriba te dejo de un producto farmacéutico que también está comprobado en que te ayuda al crecimiento de la barba y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy y espero que les haya gustado y les haya servido esto, que información que les he dado no se preocupen ustedes que si no tienen barba porque he recibido muchos mensajes en mis redes sociales que se las dejo de hecho aquí abajo en la descripción para que me sigan de que tienen 16 años, de que tienen 17 años y ya están preocupados porque no tienen barba no se preocupen, la barba deja de crecer o te puede aparecer hasta los 25 años y como les he explicado todo este procedimiento y este proceso de crecimiento biológico de nuestro cuerpo está alrededor entre los 19, los 20, 21 años cuando la barba ya empieza a definirse con mayor claridad los 16, 17 años apenas empieza ese bigotito chocomilero no te preocupes, si tu no tienes todavía ese bigotito chocomilero quizás tu estés un poquito retrasado y a los 19 te empiece a crecer ese bigotito chocomilero pero digamos que solamente vas a estar atrasado unos cuantos años algo que viene siendo la diferencia de las demás personas que les empezó a crecer el bigote o la barba a los 16, 17 años tú digamos que tu crecimiento de tu barba va a dejar de existir hasta los 27 años así que no te preocupes por eso que si te crece barba a los 19, que si todavía no tienes barba a los 21 tú no te preocupes, si a los 25 no tienes entonces empieza a preocuparte y si tú ya eres de los que tiene arriba de 25 años también puedes utilizar los remedios caseros pero se van a tardar mucho más en ti que en quizás un adolescente que empieza a probar estos productos no olvides que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo, ponerlo en favoritos así como también seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo aquí abajo en la descripción y si te gustó este video y quieres recibir más videos de este estilo en tu canal de cuidado personal de perfumes, moda, estilo y todo lo que los hombres debemos de saber suscríbete aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube recuerda que yo soy JM Montaña nos vemos a la próxima Good luck